Hace frío, cuéntale verano, y eso dice... ¡Ahora sí, hermanito! Sí. Este corazón Que aún te quiere Se está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puede más Tú me haces falta Vuelve conmigo Álvarle mi alma Mi linda mía ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Mátame ciego Hágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Ya podrás tener Con un hombre nuevo Y entre tus brazos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Pero ya verás Que todo acaba Tarde conmigo Ya vete sola Hoy me siento Siempre ha servido Siempre ha servido ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Mátame ciego Hágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Salve Escovita Para ir con el tema Siempre ha servido Y seguimos